¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Bueno, bienvenido a un nuevo video. Empezamos a elaborar con el Celta. ¿Estamos? Esto va a ser un quilombo de paladición, rama. Sí, bueno. Pero bueno, vamos a empezar a revisar el estado del Celta. A ver con qué bollo, qué se pasó de mis manos con poca experiencia, tu polvito con la experiencia. Y aparte lo que podemos hacer más allá de esto es que empezar a marcar las cosas. Como la pasilla que vamos a elaborar. A puntalizar sobre... Y que quede lo más planito posible todo. Sí, acá es que bueno, si es un color oscuro marcarlo, pero ahí no se va a dar. Pero el último que podemos hacer es con lija. Ok, sí, ya lo voy a ver. Ahora vamos a hacer una lijita que... ¿Dónde es que está? Bueno, acá lo que vamos a hacer es ponerle este polvo. Justamente para que nos dé contraste. Me está suciendo todo. Bueno, pero vos pensás que es todo para... Uy, mirá, tiró la bronca de una. Jajaja, ¿viste? Carpado, mirá, se me había repasado por alto cebollito. Y pasa que a veces, o sea, ni con el brillo se ve. De hecho, a veces tienen ondulación en los autos y con brillo no la ves postre. O sea, es como que... Y con este te tira dos cosas. Primero. Está todo bien. Si lo agarrás con una lija 80, obviamente después, en la próxima estancia, si no tiene ningún bollo, le volvés a tirar el polvo este y te va a marcar la lija, digamos. Entonces, porque qué pasa cuando vos estás... Podés ver los niveles de lija como vienen avanzando. Claro, porque esto tiene un esquema. Entonces vos si arrancás con una lija 80 no es que podés pintar arriba. Porque se te van a marcar ese típico cosa fea de que quedan los arañazos. Entonces, siempre tenés que ir bajando de grano de lija un poco con taco y otro poco con los discos. Claro. Entonces, bueno, el polvo te ayuda a que te contraste justamente eso, porque se mete en la raya de lija y vos lo vas achicando por naturaleza. Y acá, bueno, acá nos mostró uno más violento, que este no hace falta ni fijarlo. Ya sabemos que está ahí. Y acá, como ya está más preparado, que ya está en la etapa del primer, no hace falta usar una lija tan gruesa. Agarramos algo como... Le podemos dar con un 400 que por ahí, si no tiene nada, ya la pieza está lista para pintar. Claro. O sea, si no tiene ningún desnivel, nada raro, decíamos vamos a achicar. Vamos a probar. Y básicamente todo lo que tiene primer es que porque... Yo estaba considerándolo listo con lo que yo sé. Está bien. Sí, está muy bien. Yo la verdad, así a simple vista no lo veo mal. No lo veo para nada. Acá no se acusa la presita. Si se come todo es porque está aderecha la pieza o no hay que hacerle nada raro. A lo sumo puede aparecer la pintura de abajo, pero eso no significa que sea un bollo. Y de paso también te saca estas cositas. Ves que son... Claro. Basura Y esto tiene primer aplicado Pero no está alejado Está aplicado el primer Claro, vos generalmente cuando lo aplicás el primer Queda con esta granulosidad Granulosamiento No, queda con este poro Vos obviamente antes de pintarlo Lo tenés que dejar que quede así O sea, bien planito Entonces bueno, este polvo Insisto, te da ayuda Que justamente Quede liso Bueno, entonces acá Vimos que pareciera, no se notaba en realidad Pero ponía en tacto Si se notaba que tenía algunas ondulaciones Así que arrancamos con lijo 80 Para marcar bien Y comer lo que estaba excesivo De hecho acá se ve que ponele esta parte Donde está blanco, que es masilla Estaba más para afuera Todo lo demás más abajo Y bueno, ahí ya lo dejamos bastante parejo Yo creo que habría que darle un poquitito Un poquitito más en esta parte Ya empezar a bajar lo gran alija No, pero es impresionante El tacto que tenés Boludo Para encontrar esas cosas Porque acá Donde vos me estás diciendo Que había un bollo Le tuve que pasar la mano fácil 6, 7 veces Para encontrarlo Boludo, cada vez más despacio Hasta que me di cuenta Donde estaba ondulado Pero vos hiciste La práctica Claro Esto en verdad te lo da En día a día Porque no hay una fórmula para esto Porque sabés que muchos me preguntaban Che, ¿cómo hacés para evitar Que te quede ondulado? En realidad es un conjunto de cosas O sea, desde los materiales Hasta saber ver Hasta tocar O sea, hay muchas cosas Pero bueno, eso te lo da Ahí está Porque no lo pinté yo en el taller Ni lo quería pintar Sino era Seguí revisando Porque vos lo mirabas, boludo Hasta en la cámara En la cámara le daste mal Sí, ya apareció todavía No lo ves ni a palo Zarpado ¿Sabés cuántos autos ¿Sabés cuántos autos Que veo Que dicen que quedan bien Por video Y son un desastre? Pero bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, justo se fue a rama Una masilla que no se chupa Que eso creo que en el video No se explicó Que lo se explicó en el video de Roma O en el video de la gente Porque salió de estos videos Por todos lados Así que nada Un golazo Porque ahora vamos a repasar Todos esos lugares Donde estaba esa masilla Para no tener Que no haya pasado nada Si yo lo hubiese primeado Y Pónganle que al otro día Lo hubiese pintado Con el tiempo Esa masilla se me iba a chupar Y se me iba a notar Así como que estaba chupada La masilla Y me iba a querer matar Así que bueno Viéndole el lado positivo Haber demorado tanto No, pero Fuera Hot Dix Ring Manija Así que vamos a seguirle dando A lijar, papá Estoy Estoy en el mismo día Que hicimos el otro video Así de manija Lo trají Me terminó de grabar Vino la gente robó Listo, a la hora Pum Vamos a sacar este auto Perra Listo, a la hora Listo, a la hora Como el auto Va a llevar llantas mas grandes Ya vamos previendo Los futuros Los futuros cambios Los futuros cambios Si, evitando futuros problemas También Claro Principalmente Y bueno gente Como pueden ver Ya tenemos acá Envasillado Takiado Todo Son las Dos y diez Tenemos arrancado A las doce El mediodía Si, creo que si Después que se fue El misio Enrancamos el asambleo La verdad es que Posta estoy sorprendido Porque lo metimos Al pleno Ya está Creo que falta nada más Que esto que está acá Tanqueado Que en realidad no tiene Casi nada Hay que tanquearlo bien Pero todo este lateral Más la puerta Más la guardada Ya está Ya está Esta toma Esta toma Es buenísima Si, yo cuando lo desarmé La primera vez Fue como Guau Pero así Ya listo Como para Lleno de polvo Si, pero bueno Esto es así Es lo que hay Se está laburando No, pero Gente Un ritmo De la puta madre El objetivo De mañana Sería Es que Le trae Hoy en día Los dos tenemos que hacer cosas Cortamos acá Pero el objetivo Es que mañana Este comprado O sea El día dos Ya el auto Este todo con primer Y nos faltaría Bueno, después También adaptar esto Que esto es un rato Por ahí lo que podemos Trabajar En conjunto Es Los paragolpes Y el capó Si Porque me parece Que de hecho Ah, cierto Son los perros Seguramente mañana Por ahí también Estoy tanqueado De comprar Pero ojo No, pues salto No, ya que boludo Se hicimos todo esto En Dora Le dimos Baza No, no, no No, no Si les se lo da Laburando Todo, todo, pa Lo sacamos rápido Y hay que estar de vuelta Ahí la idea La idea de la gente Es que bueno Usted Para nosotros La semana que viene Este pintado Usted seguramente también Puede ser que la semana que viene No, ya a ver Puede ser que ya vean El proceso de pintura Hay mucho contenido En el medio Porque posta Hay un montón Así que viene ahí De parte de los dos Así que Nada Ya lo tenemos Casi listo O sea Ya estamos con la parte De taqueo Quisiera decir algo técnico Nada, nada Que la verdad Que es por tanto Estoy re contento De que lo hayamos metido Tanta pila Porque no se puede creer Que en dos horas Tiene casi todo Tateado el auto Chabón Son dos horas Es que haciéndolo solo Te demoras una banda La realidad Es distinto De a dos es Es decir Como uno le está metiendo El otro le mete Y me voy con un montón De tips Boludo Que me ayudan También a avanzar rápido Parece Ah boludo Pero Como cuando ya lo tenés Más o menos visto Y te dan un tip Y ese tip Te ayuda a avanzar Es como que ya le metes Y te animás a avanzar Solo más rápido Eso también me ayuda Una banda Si Olvidate boludo Aparte veo que sos un chabón Que al toque Pum Agarrás la vuelta Y le mandás Y a meterle Es que a mi me gusta Laburar ahí Al taco A ese ritmo Así que nada Gente En el próximo video Vamos a arrancar directamente Cuando empecemos a aplicar El primer O sea Va a ser mañana Vamos Se veníamos a taquear todo Y cuando empezamos a arrancar El primer Se viene el próximo video Ya pintándolo todo Y como queda Y después ya casi Vamos a pasar a la parte de pintura Ustedes seguramente Les voy a mostrar Como hacemos lo de la toma Y todo eso Pero estamos Re malijas Así que nada gente Gracias por el aguante No se olviden Like, comentario Suscribirse Recuerden En el canal de Rama También se van a estar mostrando cosas Así que nada Gracias por todo el aguante Y nos vemos en el próximo Cerrado Video Papá Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video